Palmes, con un diseño de Joram Torres, patrocinado por Richard Castro, esta noche Ezequiel es... ¡Evely! 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 Così dice, rini, in questa città, più con la stessa vita... ¡Evely! ¡Govia! ¡Govia! y todos a muchas y a tres y con todo en la cara eso es, es esto que vamos a hacer la partida ahora a todas las mariposas vamos es nuestro participante número 17 Ezequiel González Palmes con un diseño de Panam Torres apasionado por Richard Castro y la B y esta noche es Eveli González con un diseño de Panam Torres